Tú eres de otro Pero yo te quiero Aunque seas ajena Yo por ti me muero Cuando salgas de casa Para verte conmigo No me traigas recuerdos Yo no quiero testigos Te deseo en mis brazos Como amantes y amigos Y cuando estamos solos Lo demás nada importa Al hacer el amor Me enloquece tu boca Y acaricio tu cuerpo Que tanto me provoca Y sentimos los dos Que la vida es muy corta Si tú me haces feliz Yo a ti te vuelvo loca Estamos desnudos Y el amor ya está hecho Te tenemos al mundo Pues tenemos derecho Y después en tu casa No te sientas herida Hoy fuimos felices Te sentiste querida Aunque seas casada En secreto eres mía Y cuando estamos solos Y cuando estamos solos Lo demás nada importa Al hacer el amor Me enloquece tu boca Y acaricio tu cuerpo Que tanto me provoca Y sentimos los dos Que la vida es muy corta Si tú me haces feliz Yo a ti te vuelvo loca Yo a ti te vuelvo loca Y el amor Y tu eres un poco